Yo me parara en frente de Cristina, estamos dando la oportunidad de que ella responda lo que ella quiere responder. Me preocupa que nos llamen como un poco cobardes. El día de hoy en la Casa de los Famosos, Lupillo Rivera está cambiando la estrategia para el posicionamiento y sinceramiento. Para comenzar menciona que bueno, si él se pone con Cristina, le va a estar dando la oportunidad a Cristina de tener el foco y contestar lo que ella quiere decir en ese momento y que lo mejor es ponerse entre ellos. Por ejemplo, yo me puedo poner con Ari y decirle las cosas que no me gustan de Cristina y con ello Cristina no va a poder responder y Ari me va a contestar a mí también cosas de Cristina. Y así nosotros no le otorgamos el foco. Y bueno, lo que es nadie va a mencionar. Bueno, es que ese no es el tema del posicionamiento y menciona. Pero es que esto va a ser único, dice Lupillo, porque esto nadie se lo espera ya que el otro güey los anda preparando con argumentos para que ella venga con todo. Y Romy menciona, bueno, es que si hacemos eso solamente lo hacemos una vez. Y Lupillo, ¿pero por qué? ¿Qué tal si funciona? Que no se esperen el posicionamiento que nos pongamos con ustedes y le empezamos a tirar pa 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 a los otros. Estamos cumpliendo la función del posicionamiento porque estamos diciéndole cosas a los demás de que no queremos que ya no pertenezcan a esta casa por estos temas. Y me dicen, o sea, entiendo cómo hacerlo a sus espaldas. Creo que eso nos puede ver como cobardes. Y lo que es Romy, exacto. Y Lupillo, no, pero es que mira, si tú le empiezas a decir ta 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 ta, ella lo va a escuchar, pero no te va a poder decir nada. Y entonces el público se va a enfocar en el foco con ustedes. Y además de esto, en el sinceramiento va a ser lo mismo. Nosotros nos vamos a poner, digamos, lobbies con Ari y se van a empezar a decir ta ta ta, esto es de Cristina, esto es de Maripiri, ta 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 ta. Y con eso nosotros vamos a tener el foco de la gente y van a empezar a votar por ustedes. Y Dios va a decir, no sé, y mencionó Lupillo, sí, y miren, y nos va a salir a mejor porque luego si los otros quieren hacer lo mismo que nosotros, entonces la gente va a decir, ah, es una copia de ellos. Entonces no pueden tener una estrategia porque la van a estar copiando. Pero si somos reales, la primera persona que usó el sinceramiento para usarlo con una persona que quería era la bronca, poniendo Alfredo Adame, porque dijo, esto es sinceramiento, ok, Alfredo, entonces yo me voy a sincerar contigo, eres un caballero, eres respetuoso. Así que entonces si vamos de copia en copia, pues entonces sería una copia a la bronca. Pero menciona lo que es Romero. Bueno, yo siento que hacer eso en el posicionamiento, siento que te vas a estar cargando el posicionamiento, como si ya no tuviera una importancia, porque el posicionamiento, como lo dice Nacho, es para decirle a toda la persona los argumentos por qué quieres que se vaya. Y Lupillo, sí, pero es que tú lo vas a decir de forma indirecta. Te lo voy a decir, digamos, yo a Ari. No, pues yo, Cristina, pienso esto, 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 esto. Y con eso se cumple la función. Y menciona lo que es Romero. Pues yo creo que Nacho nos va a regañar, porque sí, es cargarte el tema del posicionamiento. Y menciona a Lupillo, no, vas a ver que no, tenemos que hacer eso. Y bueno, yo siento que Lupillo no se quiere poner con Cristina o con Maripili, porque siente que le van a decir algo. Y no se quiere exponer. Porque incluso no estuvieron de acuerdo, tanto así que Diva se mencionó. No, pues es que eso es hacerlo en sus espaldas y nos veremos como cobardes. Y Romeo, bueno, si lo hacemos, solamente lo vamos a hacer una vez. Y quedan sorprendidos. Sí, por eso yo digo, una sola vez lo vamos a poder hacer. Hola, abejita. Y está bien. ¿Por qué es una sola vez? Como puedes ver, Lupillo pregunta, ¿y por qué es solo una vez? Y menciona por el mismo tema, de que Nacho no va a querer que sigamos haciendo eso. Incluso hasta nos va a llamar la atención, yo creo, el día de mañana. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Entonces Lupillo como que actualmente sí está como que con miedo. No sé qué onda. ¿Qué está pasando que Lupillo? Una cosa lo entiendo muy bien. El sinceramiento, pues sí, lo pueden utilizar, ¿no? Para sincerarte. Oye, yo siento esto, esto, esto de esa persona. Pero el posicionamiento son para razones por las cuales quieres que se vaya. ¿Ok? No quieres ponerte con Cristina ni con Mari Pili. Pues está la bronca, ¿no? O sea, también hay que pensar un poquito más allá. Así que de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos veremos en el próximo video.